Bueno, este video lo estoy grabando de nuevo porque ya grabé un video en el cual estaba mucho más nervioso, más bajoneado, sigo bajoneado porque bueno, no hay noticias de lo que dice acá en el título, porque sí, lo que pasó en el título me pasó, me acaba de pasar hoy, 3 del 10 del 2023, día el cual espero poder subir este video. No creo que lo edite mucho, pero bueno, algún corte o algo meteré, pero bueno. Bueno, les voy a contar más o menos cómo fue el tema para que no caigan en esta estafa. Yo sé que la gran mayoría sabe el tema de no caer en estafas y todo eso. Como dije en el video que no va a salir porque se grabó sin audio, todos los días yo recibo scam, spam de todo tipo, virus, todo el tiempo en mi correo electrónico, todo el tiempo. Que el Banco Galicia, yo no uso Banco Galicia, que ganaste tantos bitcoins, que descargaste este archivo, mirá, te mandamos un informe. Pero bueno, cuestión obviamente no entro porque sé que claramente, aparte el correo electrónico no es el oficial, entonces bueno, ya me doy cuenta. Pero en el de hoy caí bastante feo, entré como un caballo, porque la verdad que estuvo bastante bien hecho. O sea, las cosas hay que decirlas, hay que reconocer que los tipos laburaron bien en ese sentido. Hijos de mil putas, se tomaron el laburo de sacar capturas como si fuesen reales, o sea, una locura, tampoco es que una logística enorme, pero igual, lo importante que era que la gente caiga en esa trampa, termina cayendo porque es muy real. Y bueno, aquí un boludo más que cae en esa poronga del scam. Resulta que hoy estaba probando el EA Sports FC 24, la prueba de 10 horas de EA. Estaba probando ahí el EA Sports FC y de repente me llega un mensaje de Steam, de hola, hola. Yo digo, hola. Contesto, ¿no? Cualquiera que me escribe en Steam sabe que contesto. Y me dice, te quiero comentar algo importante, una cosa así. Yo digo, sí, decime qué pasó. Me dice, vos me... o sea, no me dijo vos ni nada, porque el chabón hablaba neutro, que no lo tomé como algo raro que me hable neutro, porque por suerte me sigue gente de un montón de países que habla neutro. Entonces, no lo tomé como algo raro, pero sí noté que la manera de escribir era muy Google Traductor. Entonces, bueno. Igualmente dije, bueno, no sé yo, no sé. Entonces el tipo me mandó una captura, se veía muy real, en la cual se ven como varias cosas que el chabón había puesto para vender en el mercado, y le apareció como que yo le compré un cuchillo del counter. Lo cual es totalmente falso, porque yo no compré ningún cuchillo, ni compré nada del counter. O sea, sí he comprado cosas del counter, pero un cuchillo jamás. Aparte, creo que aparecía el cuchillo como que 600 pesos, y creo que los cuchillos valen más de 600 pesos. Entonces, nada. No me acuerdo qué tipo de cuchillo era, pero bueno. Entonces, nada. Me manda eso, yo no compré nada. De hecho, entré a mi perfil y a mi cuenta, para verificar que efectivamente no había comprado nada. Efectivamente, no había comprado nada. Pero igualmente no se me hizo raro, porque el chabón que agarra, me manda un mensaje y me dice, uh, qué mal. Él me preguntó si yo era famoso. Yo digo, no, no soy famoso. Le digo, este, pero hago videos en YouTube. O sea, por ahí, qué sé yo. El chabón este me copió porque, no sé, vio un video mío en YouTube y se quiere hacer pasar por mí. No sé, pero famoso no soy. No me considero famoso. Y entonces agarra el tipo y me dice, ah, me dice no sé qué. Y bueno, me muestra una captura en donde el tipo denunció mi cuenta. Cuando le pregunto qué cuenta denunció, si la supuesta cuenta que se estaba haciendo pasar por mí o la mía. Y me dijo que había denunciado a la mía. Me debió entender que había denunciado a la mía. Dijo, no, disculpame, no te quise generar problemas. Yo le decía, entre mío, la concha de tu hermana, no denuncié nada, bro. Porque encima el tipo agarra y me dice, bueno, yo le digo, no, ya está. No hagas nada, no denuncié nada, ya está. No sigas con el tema de la denuncia. Y me dice, no, me dice, pero tenés que hablar con una persona que me dice ahí. Y me mandó la captura del soporte de Steam como si fuese real. O sea, es real. El logo de Steam, la manera de escribir de Steam, todo igual. Todo exactamente igual, 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 igual. Y lo mismo de Regards, Valve, no sé qué mierda, todo igual. Entonces, el tipo me dice que tengo que mandarle un Discord, o sea, agregar a una persona en Discord, para que en 24 horas no me eliminaran la cuenta. Porque si en 24 horas mi cuenta moría. Obviamente, mi cuenta de Steam, 9 años, montón de cajas del Counter, armitas no tan cara, pero armitas del Counter, cosas del Eurotrack, cosas de Steam, nivel 73. Entré en Steam, un montón de juegos comprados, mucha guita invertida en esa cuenta. Obviamente dije, che, 24 horas me eliminan algo que a mí me costó 9 años construir. Dije, no, hermano. Entonces me metí con un pelotudo a Discord, lo agregue al chabón. El chabón se llamaba... No me acuerdo, voy a buscar el nombre porque es importante que sepan el nombre. El tipo se llamaba Rick Johnson. Rick Johnson, que si voy al perfil, bueno, yo porque lo bloqueé. Pero dice, oficial dev. Y el Discord era Rick Johnson, guión bajo Steam, guión bajo mod, guión bajo support. Y él en todos lados, hasta en el perfil de Steam, ponía que él era un trabajador de Valve. ¿No? Un trabajador oficial de Valve. Una locura. Qué cosa que no fue. No era un trabajador de Valve. Entonces empiezo a hablar con el chabón. Ya traté de resumirlo para no hacerlo tan largo. Entonces empiezo a hablar con el chabón. De repente empieza con que, bueno, sí, detectamos tu cuenta, no sé qué. La hizo muy bien. Esta jugada fue muy buena. O sea, debo reconocer que fue muy buena. De repente el tipo que a mí me había mandado inicialmente en Steam, de que se estaban haciendo pasar por mí, que había denunciado la cuenta y todo. De repente dejó de tener el nombre que tenía, no me acuerdo qué nombre tenía, y empezó a tener una serie de números como si fuese el líder de Steam. Entonces, a lo cual yo le contesto a este supuesto trabajador de Valve, Rick Johnson, le digo, che, le digo, qué raro que el tipo que me está avisando de que a mí me están, o sea, me están usando mi nombre para cosas fraudulentas, porque en teoría había comprado el cuchillo de manera fraudulenta, el tema de lavado de dinero y ese tipo de cosas. Entonces le digo, qué raro que ahora se le ven los números, no tiene un nombre. Me dice, no, me dice, porque yo agarré y lo eliminé de la comunidad. Lo eliminé de la comunidad, entonces ya está, lo bloqueé porque te acusó, no, te acusó no, sí, te acusó falsamente de, bueno, o te acusó erróneamente de tu perfil, no sé qué. Entonces yo dije, mierda. Justo coincidió que el tipo cambió los números y parecía como que realmente el tipo trabajaba en Valve, lo había visto y dijo, este chabón es un sorete, mirá cómo le quiso bañar la cuenta al pivete, y que no tiene nada que ver, punto más. Entonces lo hizo muy real eso, eso, ahí entré como un caballo. Ahí ya está, yo dije, nada, ya está. Si estoy viendo que el tipo me dice que es porque lo bañó de la comunidad y yo veo que realmente el tipo estaba bañado de la comunidad, o no estaba bañado del todo, sino que el perfil pasó a ser privado y ya no tenía el nombre, tenían los números. Pero bueno, en ese entonces estaba muy cagado, no quería perder la cuenta. Y bueno, nada, cuestión que me costó ponerme tranquilo, entonces empezó el tipo, bueno, preciso esto, preciso esto, dame tus datos, no sé qué, no sé cuánto, no me pidió contraseña y nada. Lo que sí me pareció bastante raro, lo que sí me pareció bastante raro, es que el tipo entró a mi cuenta sin pedirme contraseña. O la seguridad de Steam es más o menos, o no sé qué onda. En un momento él me pide eliminar el Steam Guard, que bueno, ahí estuve bastante, ahí me tendría que haber dado cuenta, porque creo que ni Steam te pide eliminar el Steam Guard, o sea, no te lo pide. Pero bueno, ahí lo eliminé yo y me hizo cerrar todas las cuentas de Steam, me hizo cerrar todas las cuentas de Steam, que creo que tengo Steam abierto en esta PC, voy a probar después en esta PC a ver si lo tengo abierto a Steam, por ahí puedo tratar de arreglarlo. Pero pasa que ya no me quedó ninguna PC con Steam abierto, me parece. Me parece. Pero bueno, tendré que fijarme si la PC que tengo acá atrás o esta PC está vinculada con Steam todavía, y si está vinculada por ahí la puedo recuperar. Pero bueno, igualmente hablé con el soporte de Steam, estoy esperando que me contesten, y ojalá haya solución. Bueno, cuestión que el tipo, para resumirlo un poco, para no hacerlo tan largo, entonces nada, pues tampoco quiero recordar las cosas, porque me acuerdo y me dan ganas de pegarme un corchazo. El tipo agarra y bueno, me pide un montón de cosas, en un momento me muestra, me sigue mostrando capturas oficiales de Steam, te juro que eran oficialísimas, o sea, se veían muy reales las capturas. Y todo el tiempo, con mi doguito arriba, como que ya el tipo ya había entrado a mi cuenta, pasa que estaba tan nervioso que no presta atención a los detalles. Me tendría que haber parecido raro, che, pará, ¿cómo está entrando a mi cuenta el tipo este? Pero bueno, como era supuestamente desarrollador de Valve, yo confié, ¿viste? Y aparte como hizo eso lo de, no, a este chabón ya lo bañé, y efectivamente había pasado algo en la cuenta, yo dije, era medio real, ¿viste? Pero bueno, estaba todo orquestado, para hacerme creer, y para hacerle creer a la gente que realmente era un chabón pesado en Valve, ¿no? Y era un pelotudo de mierda, seguramente un ruso del orto que está aburrido en la casa y se dedica a estafar gente. Pero bueno. Cuestión que el tipo me estaba hablando, hablaba, hablaba, y qué sé yo, en un momento agarra y me dice, bueno, me dice, me mostró una captura en la cual él tenía que llegar al 100%, ¿sí? Tenía que llegar al 100% del porcentaje que le aparecía en la pantalla, para que me desbloquearan la cuenta. ¿Ok? Pero todo igual, inicié la sesión en Steam, no sé qué, todo, todo, todo igual de Steam, todo igual. Y siempre por captura. En este momento el chabón me pide que yo le muestre la pantalla de mi PC, el Discord, que le muestre la pantalla. Y cuando le muestre la pantalla, me dice, bueno, que básicamente tengo que, para que le acomode un poquito la cámara, al celular, porque tengo que grabar un orden de celular, me pide que compre, que le muestre cómo compro yo unas tarjetas de Steam, que eran los que me iban a desbloquear la cuenta. Entonces yo voy comprando la tarjeta, no tenía mucha plata, y ahí también entra lo de que pierdo 100 dólares, más de 100 dólares en PayPal, porque el tipo me pide comprar tarjetas, que esa tarjeta, él la iba canjeando en mi cuenta, y ahí le aparecía. Total, por ejemplo, la primera tarjeta era 50 dólares, de 50 euros. 50 euros, y de reembolso se iba a recibir por parte de Valve, 65. Es decir, iba a recibir 15 dólares más de lo que yo había invertido, en teoría, lo que yo estaba poniendo para recuperar mi cuenta. En un momento yo vi que empezó a ponerse insistente, yo ya me había quedado sin guita, el tipo en un momento se ve que vio mi PayPal, que decía que yo tenía las contraseñas guardadas y todo, y no tuve que escribir nada, porque si no el tipo me iba a bañar, y me iba también a chorear la cuenta de PayPal. El tipo me dice, no, pero tenés la cuenta de tu banco ahí asociada, tenés que gastar plata por ahí. Yo no, no tengo más plata, aparte en la posta no tenía más plata. O sea, todo lo que tenía estaba en PayPal, lamentablemente, o gran parte de lo que tenía estaba en PayPal. Esos eran mis ahorros, no tengo más nada. Todo ahí se me fue a la mierda. Y bueno, no importa, el tema de la plata en algún momento lo voy a recuperar, no hay problema. El tema que yo quiero recuperar es la cuenta de Steam, que es lo que más me importa, porque, nada, 2.500 horas en GTA, 1.300 horas en el Rocket League, cuenta a nivel 73, cajas del counter, un montón de cosas. Me estaba a punto de comprar leas por FC. Bueno, cosas. Lo de la plata, en algún momento la recuperaré, pero bueno, quiero recuperar la cuenta de Steam. Nada, y el tipo empieza a ponerse insistente de que no, pero no tenés una tienda cerca en tu casa donde vendan las tarjetas. ¿Qué va a haber acá para comprar tarjetas de Steam? No hay nada, no hay un choto. Y no, básicamente ahí empecé a dudar y dije, che, voy a buscar mientras el chabón me habla. Yo lo podía buscar acá en PC si existía el chabón, si era real o no, porque en un momento me amenazó y me dijo, mirá que si vos en esta parte del proceso que está siendo grabada y todo, si vos me llegás a bloquear o lo que sea, yo te denuncio legalmente como en nombre de Valve, una cosa así me dijo, porque con el tema de Estados Unidos y no sé qué mierda, bueno, cuestión, caí ahí como un pelotudo. Entonces, dije, si lo busco en Google, como le estoy compartiendo pantalla y no le puedo dejar de compartir pantalla, el chabón va a ver todo lo que yo escribo y todo lo que yo hago. Entonces dije, mejor lo busco en el celular. Aparte no tenía que hablar ni nada, simplemente tenía que compartir de pantalla. Así que aproveché, agarré en el teléfono y escribí, ¿viste? Escribí Rick Johnson Steam y automáticamente me salieron un par de páginas en donde claramente el chabón es un escáner, ¿no? Básicamente es un scam, de hecho, hay algunos ahí que ponen en los comentarios de que Valve jamás, ningún desarrollador de Valve ni de soporte de Valve se va a contactar por medio de Discord, que también fui un boludo en eso porque tendría que haber visto y de hecho, después de que me pasó todo esto y que me quería pegar un cuentazo en los huevos, me sigo, sigo teniendo ganas de querer pegarme un cuentazo en los huevos, veo que el propio Steam ya está sabiendo que hay gente que hace esto, porque ya lo puso en un cartelito, que si hay gente que se contacta a través de Steam o de Discord diciéndote que supuestamente hay un fraude con tu cuenta, que alguien se está haciendo pasar por vos, que compra cosas a tu nombre y que de repente después te mandan el tema del Discord y ahí hablás y ahí te pone Steam que ellos no se contactan jamás por Discord ni por Steam ni nada. Entonces, bueno, lamentablemente perdí mi cuenta de Steam por ahora. Como digo, hablé con Steam, mandé una captura, estoy esperando que me contesten. Obviamente, cada tiempo que pasa, obviamente, cada hora que pasa, perdón si hablo medio para el culo, pero bueno, estoy bastante tocado con el tema. Para muchos era una pelotude, pero para los que estén en Steam hace años y tengan su cuenta, imagínense que de un día para otro no quieren perder su cuenta, hacen todo lo posible para no perder su cuenta y de repente, cuando se dan cuenta que es un scam, es tarde y perdieron toda la cuenta. Encima el chabón cambió contraseña, cambió mail, cambió mi número de teléfono, o sea que no la puedo recuperar de ninguna manera la cuenta, no hay chance. Salvo que la única manera que yo pueda recuperar la cuenta es entrando desde otra PC si es que me quedó el logueo activado, si no, olvídate, probablemente no pueda entrar, porque encima el chabón al tener acceso a mi cuenta seguramente habrá puesto cerrar sesión en todas las cosas y bueno, nada, ya está, va a ser imposible que la pueda recuperar. Va, imposible no, espero que no sea imposible, espero que con ayuda de Valve, como yo sé la contraseña original, como yo sé el mail original, como yo sé el número de teléfono original al cual estaba vinculado esa cuenta de Steam, yo soy el dueño legítimo de esa cuenta, yo creo que Steam debe tener un registro, que obviamente nosotros no lo vemos, pero yo sí, debe tener un registro de todas las veces que se cambió en una cuenta específica, todas las veces que se cambió de mail, de número de teléfono, y yo creo que si yo le ofrezco esa información a Steam, yo creo que por ahí lo pueden llegar a recuperar porque van a ver que coincide, todos los datos que yo le voy a dar van a coincidir con esa cuenta, efectivamente, así que bueno, esperemos tener suerte, lo de Paypal, bueno, ya está, perdí, me quedé con 9 dólares, creo, o sea, que sí, para mucha gente 100 dólares o más de 100 dólares no es nada, pero, en Argentina es guita, no es mucha, pero es guita, y bueno, nada, qué sé yo, una lástima porque estaba contento, porque había canjeado el Xbox Game Pass gratis, y le iba a hacer un video sobre eso, en unos días, y probablemente se los voy a hacer igual, porque no me lo impide, pero bueno, obviamente tengo los ánimos bastante bajos, eso es una chota, perder una cuenta de años, y más que estaba jugando y estaba usando la cuenta, o sea, todo el tiempo estaba usando la cuenta, hace poco me bajé el TN y Spistor, estaba ahí a tope jugando, estaba probando el Sinset también, tenía el FIFA 23 ahí, que bueno, ya estaba en las últimas, pero lo jugaba ahí con mi primo cuando viene, nada, perdí, perdí todo, gente, perdí todo, así que tengan cuidado, estén atentos, yo obviamente voy a actualizar en cuanto Steam se contacte conmigo y la pueda recuperar la cuenta, obviamente, les voy a, ahí sí, si llego a recuperar la cuenta, les voy a mostrar captura, les voy a mostrar todo para que vean que realmente el chabón lo hizo muy bien, que no fue un scam de estos que son malos haciendo scams, sino que el chabón se tomó el laburo de producirlo bien para que la gente caiga, así que nada, este, ¿qué le voy a hacer? nada, fui un pelotudo, la verdad, así que abórrense los comentarios de que el sos estupido, vamos a sacar, tengan en cuenta que estaba súper nervioso, que no quería perder la cuenta, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ya está, espero poder recuperarla, espero que Steam se alineen Dios y Steam y pueda, pueda recuperar la cuenta y me va a volver el alma al cuerpo, porque la verdad siento como que me falta algo, porque bueno, es una cuenta que llevo un montón de años, juego siempre, de hecho hace poco subí el gameplay del Counter Strike 2 y bueno, nada, ¿qué se lo va a hacer? espero poder recuperar la cuenta realmente y nada, si conocen a alguien, si tienen algún contacto específico, si no sé, boludo, si sos hacker, lo que sea y sabes poder recuperar mejor la cuenta, lo que sea, boludo, déjame los comentarios o contacte activas y contactame por Steam para llamar toda la cuenta, pero bueno, dejame los comentarios y yo de última trataré de ver cómo me contacto con ustedes, pero bueno, no sé, lo importante es recuperar la cuenta de Steam, así que bueno, voy a ver si Steam se pone la 10 y me recupera la cuenta, aparte, tengo toda la info porque sé que es mía, así que nada, espero poder recuperar la cuenta y cualquier actualización la voy a estar subiendo acá al canal, imagínense cómo estoy, que ni siquiera estoy nervioso porque estoy subiendo un video de YouTube, nada, o sea, estoy ya como perdido, viste, como que, bueno, nada, no los quiero aburrir ni tampoco los quiero amargarles el día ni nada por el estilo, pero bueno, que sepan que estas cosas existen, que hay gente te forra todo el tiempo, guarda con los amigos que agregan en Steam, porque yo soy una persona que me mandas una solicitud y yo te agrego, siempre y cuando tenga el perfil en público, si tenés perfil privado no te acepto ni en pedo, pero bueno, nada, este, espero que, que todo salga bien y como digo, cualquier actualización voy a estar subiendo un video al canal y bueno, en unos días seguramente subiré algún video un poco mejor de ánimo y quizás sea un video lindo para todos, así que nada, les mando un beso grande, los quiero un montón y nos estamos viendo en la próxima, chao, cracks.